Nacida en Madrid, España, el 4 de febrero de 1890, en el seno de una familia profundamente religiosa, la hermana Josefa Menéndez fue una humilde monja cuya sencillez ocultaba una conexión especial con lo divino. Recibió numerosas revelaciones del Señor, todas ellas destinadas a difundir un mensaje de amor y misericordia por todo el mundo. Parece que fue elegida por Dios mismo para hacer el canal a través del cual se transmitiera el mensaje de la divina misericordia. En su diario personal, se relata que la hermana Josefa fue visitada por las almas del purgatorio durante un periodo específico, del 27 al 31 de julio de 1921. Se narra un acontecimiento relacionado con estas almas. En este relato, la Santísima Virgen le revela. Debes sufrir para salvar a una de mis queridas hijas. Aunque Jesús la quería para sí mismo, ella no respondió al llamado divino y estaba destinada a fallecer al día siguiente. Que consuelo para mi corazón materno si no cae en el infierno. La hermana Josefa pasó toda la noche en oración, pero al amanecer fue perturbada por ruidos infernales, lo que la llevó a refugiarse junto a la estatua de Nuestra Señora. De pronto, todo se calmó. Nuestra Señora, con una sonrisa en el rostro, colocó gentilmente su mano sobre la cabeza de la hermana Josefa y le aseguró que ya había rendido cuentas por su vida. La pobre mujer había librado una verdadera batalla. Cuando el demonio se dio cuenta de que su alma se le escapaba, intentó perturbar su paz y hacerla sufrir. Estaba furioso, porque tú me estabas ayudando a alejarla de él. Murió profundamente arrepentida y su partida fue tranquila. Ahora se encuentra en el purgatorio. La siguiente noche, la hermana Josefa fue despertada por lamentos provenientes del alma por la que Nuestra Señora le había pedido que rezara. Esta alma había experimentado un sufrimiento inmenso en el purgatorio. Sin embargo, cuando se le consultó acerca de qué devoción tenía hacia Nuestra Señora, respondió, Desde que caí en el pecado, mi única práctica devocional ha sido recitar la Salve Reina cada sábado. Y tres días después de eso, esta alma asciende al cielo gracias a la súplica de la hermana Josefa. Antes de partir hacia el cielo, esta alma planea expresar su gratitud a su benefactora. El 10 de abril de 1922, un alma se le aparece a la hermana Josefa para agradecerle, revelando además algo desconocido por muchos. Esta pobre alma relata cómo sufrió en el purgatorio durante un periodo de un año y tres meses, y declara que de no ser por la intervención de la hermana Josefa, habría tenido que permanecer allí por muchos años más. Además, destaca cuántas almas devotas no comprenden cómo deben expiar sus faltas en el purgatorio. La vida de la hermana Josefa Menéndez estuvo completamente consagrada a Dios. Jesús le confió la tarea de compartir su mensaje con todas las personas. Muchas almas acudían a ella en busca de intercesión o para ser liberadas de sus sufrimientos lo más pronto posible. Una de estas almas compartió que su presencia en el purgatorio fue una muestra de la infinita bondad de Dios, ya que su excesivo orgullo la había llevado al borde del infierno durante su vida terrenal, suplicaba a la hermana Josefa que llevara a cabo actos de humildad para reparar su soberbia. Otra alma admitió haber vivido siete años en pecado mortal y haber rechazado confesarse cuando tenía la oportunidad. De no ser por los sufrimientos de la hermana Josefa, esta alma habría caído al infierno. Ahora estaba en el purgatorio, implorando a la hermana Josefa que la liberara de esta oscura prisión. Además, la hermana Josefa recibió el secreto de otra alma que estaba en el purgatorio debido a su infidelidad. Durante doce años, esta alma había evitado responder al llamado de Dios. Había resistido su vocación y había vivido en constante riesgo de perderse al aferrarse al pecado y sufrir por el remordimiento. Pero gracias a la bondad divina, había permitido que los sufrimientos de la hermana Josefa fueran utilizados como instrumento para que esta alma encontrara el valor de volver a Dios. Se investigaron los nombres revelados por las almas y se confirmó que las fechas y lugares de muerte coincidían con lo predicho por la hermana Josefa. Aunque ella nunca había visitado el purgatorio, muchas almas se le aparecieron para solicitar su intercesión o para agradecerle, pues gracias a sus sufrimientos habían evitado caer en el infierno. El mensaje del purgatorio compartido por la hermana Josefa nos recuerda que las almas no alcanzan el cielo de inmediato. Algunas aún están en proceso de purificación y necesitan desesperadamente nuestras oraciones. El purgatorio representa la manifestación del amor ardiente y purificador de Dios. Un amor purificador que elimina todos nuestros defectos con su intensidad. Aunque pueda resultar extraño pensar que el amor y la misericordia pueden causar dolor, esta es la realidad del purgatorio. Tenemos el poder de ayudar a nuestros amigos que sufren en el purgatorio y ofrecerles alivio. Esto es un acto de misericordia y amor desinteresado. El sacrificio que se nos pide es mínimo, pero las recompensas son enormes. Renovemos nuestro compromiso de orar por nuestros hermanos y hermanas que están pasando por el amor purificador de Dios. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo, en unión con todas las misas que se celebran en el mundo entero en este día, por todas las benditas almas del purgatorio, por los pecadores en todas partes, por los pecadores en la iglesia universal y por aquellos en mi propio hogar y dentro de mi familia. Amén.